¿Rufles de queso en Estados Unidos? ¡Hola! Quiero agradecer a todos que no he agradecido y ya pasó ya un mes. A todos los que me comentaron y me felicitaron mi cumpleaños el mes pasado. Y muchísimas gracias también a Manny que mandó a muchos de su canal al canal a felicitar por un video que hizo. Muchísimas gracias y a todos también que me mandaron comentarios en Facebook y en mi página de YouTube. También quiero agradecer a los casi 600 suscriptores. Ahorita tengo como 570, creo. No sé, yo no llevo la cuenta. El que me dice de cuántos suscriptores tengo es Psycho. ¡Yay! Quiero hablar de mi página, quiero ponerle cosas nuevas. Yo he estado trabajando en ella pero no tengo idea de cómo hacer páginas de internet. Así que tengo un Wordpress. Trabajé en poner los videos en una página sola, en otra página. Y el de home, el de inicio, solo poner los anuncios. Y voy a poner el último video en el inicio. Y ya después que ya no sea el último video, lo voy a cambiar a la página de los videos. Pero también quiero hacer otras cosas como ponerle noticias o fotos chistosas, chistes, un mini chat. Y no sé, o a lo mejor puedo poner un álbum. Como los que no tienen mi Facebook pueden ir a esa página y ver qué ando haciendo. ¡Espera! Pero lo importante es que tengo un Google Ads en esa página. Así que si quieren surfear en internet y buscar cosas en Google, vayan a mi página y búsquenlo ahí. Ahí está el servidor. Y está en español, hasta está en español. Soy tan buena que lo puse en español, no sé, pero sí está en español. Bueno, la única diferencia de buscar sería Search y es lo mismo. No un gringo no lo entendería, pero bueno, este es otro mundo. Y también abajo hay otros anuncios. Depende de lo que tú has buscado en tu servidor de internet. Si has buscado películas, en los anuncios te van a salir películas. Si has buscado teles, los anuncios te van a salir de los anuncios. Si has buscado cosas de vacaciones o has buscado trucos en internet, te van a salir en esos anuncios. Es depende de lo que has buscado en tu servidor y te van a salir en esos anuncios que están abajo de la página. De la página de inicio. Pero quiero cambiar eso y no he platicado con mi hermano ni con mi papá porque yo no sé hacer eso de páginas. Y díganme qué les gustaría ver en una página para que se invitaran a esa página más seguido. Para poderlo poner en mi página. Y creo que estoy hablando muy rápido, pero no sé qué tengo. Estoy arreglada, me veo grande. Y de hecho me había pintado los labios, pero aún me los quité porque era rojo y no me gustó el rojo. Pero eso se quedó muy rojo. Estaba viendo las opciones de YouTube, que nunca las veo. Y las demográficas, demográfico. De qué países me visitan, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad me visitan. Estuve viendo eso por dos días más o menos. Y tengo un suscriptor de Brasil y ya sé quién es. Es porque me puso un comentario y me dijo que él era de Brasil. Así que, wow, hola. No me acuerdo de tu nombre, pero eres tú. Eres tú. Este, muchos saludos. Y una pregunta. Vi... No está tan mal, no está tan mal. Tengo casi mitad y mitad hombres y mujeres que visitan mi canal de YouTube. Pero son más hombres y quisiera saber de qué tengo que hablar para que me visiten más mujeres en mi canal. Y no es por ser feminista, sino porque quiero ser todo general, que llegue a todo mundo, no solo a más hombres que mujeres. Pero es casi, casi igual, es como un 57%, 43%, más o menos. Tengo que hablar de maquillaje, o de peinados, o de ropa. Casi no hago eso de bolsos, o de tiendas, o... ¿De qué hablo? Ah, ¿tengo que hablar de hombres? ¿Por qué? ¿Hablar de novios o de reflexiones? ¿Cómo puedo llegar a que me vean más... más mujeres? Yo entiendo. Es que, de todo lo que acabo de decir ahorita, no hablo de ninguna de esas cosas. No. ¿Puedo hablar de música? Bueno, no. O de baile. O de animales. O... ¿Desmaquillantes? ¿Les ha gustado? Y recuerden, visiten mi página de internet, que es... www.analurdos.com O www.anagavin.com ¿Ok? Y estas dos direcciones ya van a la misma página. Y... Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Otra pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ir a Guadalajara? Yo quiero ir a Guadalajara. Al... ¿Cómo se va? Al convivio de su decisión. Yo quiero ir a Guadalajara, por favor. Díganme, ¿qué onda es con esto? Porque le quiero decir a mucho paz. Les quiero implorar que me dejen ir a Guadalajara. Porque para ese entonces yo ya voy a estar en La Paz. O sea, y me puedo ir... A Los Cabos. Y de ahí tomar un avión a Guadalajara. Bueno, no, de La Paz también salen, pero... Quiero ir a Los Cabos, por una razón. Por una razón. Para conocer a Oscar Productions. ¡Woo! Pero a ver, ya está dicho que sí voy a ir a México en Navidad. Estoy toda emocionada. Ya es todo. Bye.